Hola mi gente bonita, mi nombre es Leonel Villanueva y el día de hoy sea bienvenido a un nuevo video Como ya pudieron ver en el titulo del video, ustedes si vamos a hacer... Bueno no se ni que es, ustedes solo es para medio explicarles un poco mas sobre el tema, que fue lo que paso, como sucedio la cosa Este, yo el día de ayer estaba reaccionando a unos comentarios, porque el video del día de hoy ustedes iba a hacer Reaccionando a comentarios de un video viral en Facebook En algún momento de este video siempre van a ver esa parte donde yo reacciono a los comentarios de este video Donde la verdad yo solo agarro de chiste, de risa, los comentarios de las personas hacia mi persona Ojo, hacia mi persona, no hacia la otra actora de este video Porque no con, tampoco con esto estoy diciendo que fue actuación Ella si en realidad fue que, que como se llama, se declaró en el video en vivo Y muchas pero muchas personas vieron ese video, muchas pero muchas personas grabaron ese video Y muchas pero muchas personas me enviaron ese video Pero a continuación vamos a dejar el video donde yo reaccioné a los comentarios La verdad es que no tengo nada contra esos comentarios Para después yo poder explicarles por qué reaccioné así a esos comentarios Y por qué ese video se subió a mi página de Facebook Mery Caballero dijo Par de araganes O sea, I love baby, yo trabajo todos los días de mi vida Yo no voy a Aragán, trabajo de luna a domingo Mi amor, es que, como no sabes, o le echa hambre Dice Le quiso bajar la moral diciéndole que ella tenía 30 y el 20 Yo ando en 40 y me molestan chavos de 19 ¿Qué cosas? Solo que pues no, así no ¿Qué cosas? Solo que pues no, así no No lo entendía Ay, no hay que ver los comentarios aquí que yo no puedo tener en serio Si usted vio el video, usted pudo ver ahí todos los comentarios Dice Ahora cualquier Quiere fama Lo urdes B de mejilla puso Que feo ese joven Gracias mi amor, yo no soy guapo, nunca me la tiro de guapo Y yo aquí esperando que alguien se me declare así Pero ni las moscas me hacen caso Dice Que no le dé importancia a ese hombre A saber cómo vivirá Y se cree como que nunca va a pasar de la edad Que tiene A saber con qué basura se va a quedar ese imbe Y pues bueno ustedes Esperen, me voy a abrir una coca que tengo por aquí Este Ok Vamos a estar comiendo y vamos a estar hablando Ok, la primera cosa ¿Por qué yo subí este video a mi página de Facebook? Yo creo que A la hora que yo esté hablando Estoy tocando todo el tema de ¿Por qué subí el video? Sucesivamente van a haber respuestas A otras preguntas que ustedes se tengan Ok, el video de ustedes fue planeado Vuelvo y repito La declaración en mi página de Instagram Eso no fue nada actuación Fue real Ella se me declaró Ella estaba enamorada de mí Sí, eso sí fue cierto Pero ojo Lo que sí fue planeado ustedes Fue subir el video a Facebook Lo que nosotros hicimos mal Fue subir el video a mi página de Facebook Porque Por eso toda la gente Con los comentarios anteriores Toda la gente lo agarró contra mí Y está bien Está bien Yo reconozco que estuvo mal Subir el video de mi página Subir el video Yo personalmente Estuvo mal Lo entiendo Y me disculpo Ante muchas personas Ante muchos de ustedes Les pido disculpas Por ese video Pero ustedes también En este video Van a entender Por qué sucedió así De esta manera Ok, resulta y acontece Que el video fue grabado Por muchas personas Este video Está circulando Por muchas personas No solamente por mi WhatsApp No solamente por mi Facebook Está circulando Por muchas otras personas Que yo no conozco Algunas sí los conozco Algunas no No sé qué tipo de personas Tengan estos videos Y si ese video Vuelve a salir a la luz No va a ser mi problema Porque no solamente soy yo Porque no soy solamente yo Que tengo este video Son muchas personas Que lo tienen Muchas personas Me lo enviaron a mí Y yo no tengo la culpa De que ella Haya tomado esa decisión En un en vivo Y declararse en un en vivo Obviamente en este video Se veía los chistes Se veía la risa Pero no solamente Yo me estaba riendo En el video Sino que ella se reía Yo le hacía una pregunta Se reía Nos reíamos todos Las personas también Que estaban conectadas Estábamos interactuando Todos juntos Mutuamente Nunca pensé yo Que este video Iba a ser grabado Nunca pensé que El video pues Iba a ser de chistes Para unas personas Y de mala gracia Para otras personas Porque muchas personas Lo tomaron muy mal Me estaban diciendo Un montón de cosas Hasta lo que me iba a morir Para resumirles un poco En Whatsapp Tenemos un grupo De Leo Lovers Las personas como que Más me apoyan Están ahí Alguien lo abrió No sé Por un tiempo Estuvo el grupo Solo con las personas De Instagram Creo Luego yo me metí Porque yo dije Ok vamos a ver Es cierto La gente me apoya No puede ser que yo No esté en el grupo Entonces yo me metí Un amigo me dio la idea De este video Yo jamás Jamás Iba a subir este video A espaldas de Sarai Que es como que La alfitriona Que es como La principal En este video Yo jamás Lo iba a subir A espaldas de ella Al menos que otra persona Lo hubiese subido Y muchas personas Me estaban diciendo Leo subilo Leo subilo Mira que se puede hacer viral Que no sé qué Que no sé cuánto Después de tanto Ustedes Yo no sé si pasó Una semana Dos semanas Un mes No sé cuánto tiempo Pasó con este video Y un amigo me dijo Leo mira Pedirle permiso A las muchachas Y lo subimos Solamente va a ser Para hacerlo viral No va a ser ningún chiste Ninguna broma Contra ella O sea que ella Esté de acuerdo Para hacerse viral Ustedes saben Que ahora en día Las cosas buenas No son compartidas Solamente chistes Solamente bromas Solo cosas Así pues Que Cosas Como ese video Entonces yo le pedí Permiso a ella Ella dijo que Al principio Ella no estaba como que No no sé Porque mi familia Que mi pastora Que mis pastores No sé Luego ella decidió Que si El video se podía subir Entonces todos En el grupo de whatsapp Le buscamos un tema Al video Lo subimos aquí a youtube Y lo subimos a facebook El video de ustedes Mi amigo me dijo Que si el video En las primeras 24 horas Se tenían Se agarraban 10 mil vistas Era muy probable Que el video agarraba 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil Hasta 100 mil Reproducciones En una semana Pues nuestro trabajo Las primeras 24 horas Era pues llegar A las 10 mil Vistas Entonces en el grupo Todos nos empezamos A reunir Y empezamos a decir Ok tenemos que Fue planeado Ustedes entiendan Que esto fue planeado Yo no lo hice Como burla Para ella Fue planeado Para que el video Se hiciese viral Y que fuésemos Reconocidos Por muchas más personas Entonces Todo el mundo Empezó a compartirlo Que 20 compartidas Que 30 Que 40 Que 50 Que 60 Que 100 Un montón de personas Lo compartieron El primer día Y obviamente Se hicieron 18 mil reproducciones En las primeras 24 horas Y entonces Este amigo mío Me dijo Ok Leo El video va a llegar A las 100 mil vistas Y si la gente Lo sigue compartiendo Puede hacer que llegue A las 200 A las 500 Y hasta el millón De reproducciones Pero que pasó Con todo esto La gente La estaba agarrando Contra mi Porque obviamente Era mi cara Era mi plataforma Era mi facebook Era mi página De facebook Con que yo subí el video Yo lo hice como una noticia Y yo en el video Puse la siguiente descripción Yo lo diseñé Alto, delgado Y narizón Fueron las palabras Que salieron de una fan Que se le declaró En pleno en vivo Por medio de instagram Al youtuber hondureño Yo lo hice como una noticia Como cualquier otro canal De chisme De farándula De cualquier otra De cualquier otra cosa Lo hubiese hecho Y lo hice yo Si yo lo hice Pero recuerde que yo lo hice Con el reconocimiento de ella Con el permiso de ella Y con muchas personas Más de testigo Creo que hay como 40 y pico de personas Ahí en ese grupo Y todos estábamos de testigos Que ella quería hacerlo Y que todos queríamos hacerlo Y que todos queríamos Que este video Se hiciese viral Ok Luego Ella me pidió Que el video Se eliminara Porque Sus pastores La estaban como Diciendo muchas cosas Respectos Me estaban Viendo mal a mi Estaban diciendo Cosas feas Sobre mi persona Cosa que yo no entiendo Porque o sea Fue algo planeado No fue que yo me estaba Burlando de ella No fue como Que yo dije Ay ok Lo voy a hacer Como para hacerme sentir Yo más grande que ella Porque los comentarios De ese video Era así ustedes Que ay Que este se creerá en cosa Que este hijo de su Ja 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 Que se creerá en cosa Que se cree superior Que no sé qué Que no sé cuánto Yo la verdad No lo hice con esa intención Lo hice ustedes Para que el video Se hiciese viral El punto de este El punto de esto Era que el video Se hiciese viral Pero obviamente Si se veía feo Porque fue de mi página Hubiese sido muy diferente Que otro tipo de página Lo hubiese subido Pero lo subí yo Eso hicimos mal Yo, ella Y todo el grupo Que organizamos este video Y pues este fue el video Que estuvimos viral En Facebook Como por Cuatro Casi cinco días Pero ya El video ya se eliminó Entonces pues El video fue eliminado Ustedes Y ya Espero que esto sea Punto y aparte Punto y final Y que la cosa Ya no sea Como reconocida Que no la molesten A ella Que tampoco Bueno El video Yo ya lo eliminé El video Agarró casi Ciento setenta mil Reproducciones Creo que en cuatro días Ciento setenta mil Casi ciento setenta mil Reproducciones Yo creo que eso Es demasiado Ustedes Para menos de una semana Que el video Estuvo en la plataforma Lo compartieron Casi quinientas personas Y el video Llegó al alcance De más de Doscientos Cuarenta mil Personas La verdad Yo me quedé Con la boca abierta Porque veo Como en realidad La gente no apoya Este ¿Cómo se llama? Algo bueno Si usted habla de Dios La gente Si usted hace Alguna cosa buena La gente no comparte Pero cosas como Este video Eso si comparte Espero y confío en Dios Que el video Ya no vaya a salir Ustedes Que ninguna otra persona Lo vaya a subir Y pues nada Eso era todo Por este video Ustedes Si usted no se ha suscrito Suscríbase Y si no ha activado La campanita Notificaciones También actívela Para que no se pueda Perder ninguno De mis videos Déjenme aquí en los comentarios Que le pareció Si fue buena decisión Mía al borrar Este video Déjenmelo aquí en los comentarios Y déjenme también Ideas como Que videos Le gustaría ver En este canal Para yo ponerme Pilas Porque en realidad Necesito muchos videos Necesito mucha ayuda De ustedes Necesito muchas sugerencias De ustedes Para yo poder hacer más videos Mi nombre es Leonel Villanueva Cuídense Y nos vemos En un próximo video Bye